¿Qué tal? En este video te voy a mostrar cómo utilizar una herramienta simplificada, MD Solids, pero que es muy útil para calcular las deflexiones en una flecha o en un eje. Hablemos un poco de las consideraciones para las deflexiones. El análisis de deflexión en un punto de interés requiere toda la información de la flecha o tener completamente definida nuestra flecha. Para este momento ya deberías haber definido los diámetros. Entonces, un enfoque que se utiliza en el libro es dimensionar todas las localizaciones críticas de acuerdo al esfuerzo y a los concentradores de esfuerzo que tenemos ahí. Después de eso ya podemos calcular un análisis de deflexión, esperando que las deflexiones estén por debajo de los límites que nos marcan los fabricantes de engranes y de rodamientos. Para conocer esos límites, la tabla 7.2 nos da una idea. O de rangos típicos para diferentes tipos de rodamientos y también las deflexiones que son aceptables en los engranes. Entonces, esto nos puede servir como referencia una vez que calculamos las deflexiones. El análisis de deflexión es relativamente simple, pero es tedioso. Seguramente tú has calculado la deflexión en vigas. Normalmente hiciste la suposición o la simplificación de tener una sección transversal constante en esa viga. Si tienes diferentes secciones transversales, bueno, pues también el momento de inercia va cambiando a lo largo de la viga. Y entonces por eso el análisis se vuelve tedioso, un poco complicado, trabajoso, vamos a decir. Es por eso que vale la pena utilizar diferentes herramientas que están disponibles. Entonces, algunas opciones podrían ser un análisis especializado, más bien un software especializado para calcular deflexión en flechas como Autodesk Inventor. Sí, eso lo vamos a ver en otro video. Un análisis de deflexión en vigas, que es el caso que vamos a ver ahora con MD Solids. O análisis de elementos finitos. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a resolver? Pues tú lo conoces, es el ejemplo 7.3, continuación del ejemplo 7.2 del libro de texto que hemos utilizado en clase. En este caso, pues ya aquí te muestro una figura de la flecha ya definida con todos los diámetros. Como puedes ver en ambos extremos tenemos un diámetro de una pulgada. El diámetro 2 y el 6 son iguales y son de 1.4 pulgadas. El diámetro 3 y el 5 a su vez son iguales, de 1.625. Y el diámetro 4, que es el de en medio, es de 2 pulgadas. Muy bien, ¿cómo vamos a resolver este problema? Vamos a utilizar un análisis simple en dos planos. De hecho, en este video solamente te voy a mostrar el resultado de un solo plano, pero eso te debería servir para analizar el otro plano. ¿A qué me refiero con esto de los planos? Bueno, si recuerdas la solución, si ya has realizado este ejemplo, y si no, pues lo puedes revisar en el libro de texto. Tenemos por ahí cargas radiales y cargas tangenciales. Entonces, hay dos planos en donde se generan momentos flexionantes y también de flexión y rotación de la flecha. Uno de esos planos, si utilizamos el eje X como alineado con la longitud de la flecha, uno de esos planos es el XY. Y el otro plano sería el XZ. Así que, por eso hablamos de tener dos planos en donde debemos revisar o realizar este análisis de deflexiones y de rotaciones. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento entonces? Entonces, lo primero que te voy a pedir es que instales MDSolid. Sí, MDSolid es una herramienta que está disponible en línea. Lo puedes googlear tal cual como MDSolid. Sí, eso te va a llevar a la página. Es una página que fue creada por un profesor de Estados Unidos. Sí, el doctor Timothy A. Philpott. Y, de hecho, este profesor tiene varios libros que puedes encontrar aquí en esta misma página. Antes, para utilizar MDSolids, entiendo que tenías que pagar una cierta cantidad. Ahora está disponible y entonces, pues, utilicemos, ¿verdad?, esta ventaja de, como nos explican en esta página, pues, han puesto a disposición del mundo, ¿verdad?, de los interesados en aprender más de resistencia de materiales o de mecánica de materiales, este software que es muy completo, ¿sí? En algún momento, si no le dan mantenimiento, es probable que deje de funcionar para Windows, pero en este momento funciona muy bien. Aquí tienes el código de registro. Yo no lo voy a bajar, ya lo tengo instalado, ¿sí? Lo voy a abrir. Entonces, por aquí está MDSolids. Ah, no, pues, todavía no lo abro. Vamos a hacerlo ahora mismo. Y, MDSolids. Ahí está, MDSolids. Cuando tú lo instales y todavía no lo hayas registrado, ¿sí? Puedes venir aquí, mira, Help, Registration Information, ¿sí? Y ahí metes, fíjate que antes costaba 30 dólares para estudiantes, ¿sí? Y si querías otra versión, hasta 75 dólares. Bueno, aquí ya no me da la opción de registrarlo porque ya lo tengo registrado, ¿sí? Pero tú aquí vas a encontrar esta opción, Help, Registration Information. Te va a dar un campo para que metas esta clave. Bueno, entonces, vamos a utilizarlo. Hay dos opciones, ¿sí? Para utilizar, al menos dos que yo conozco, ¿sí? Para resolver este problema en MDSolids. Una sería con vigas determinadas. Estáticamente determinadas. Pero aquí el problema es que solamente podemos tener una sección transversal a lo largo de la viga, ¿sí? Y nosotros queremos tener diferentes secciones transversales. Una manera de solucionar esto, de darle la vuelta a esta limitante, es calcular un área de sección transversal promedio para toda nuestra flecha. Pero afortunadamente hay otra opción. Y esta se llama, ahorita te digo, ojo, ya se me perdió. Puede ser General Analysis, ¿sí? Aquí está. Muy bien. Entre las opciones de análisis tenemos deformación axial, deformación torsional y deformación de vigas. Esto es lo que andábamos buscando, la deformación de vigas. Muy bien. Y ahora la estrategia va a ser esta, mira. Necesitamos analizar nuestra viga. Y para eso yo tengo por aquí una hojita de Excel en donde te voy a mostrar cómo hacer esto, mira. Aquí está de nuevo. Esta hoja la voy a pegar también ahí en la página de nuestra clase, ¿sí? De tal forma que tú puedas entender completamente cómo pudimos dividir esta flecha en diferentes partes, vamos a decir. elementos, de hecho el programa está utilizando una versión simplificada de un solucionador de elementos finitos. O está utilizando el método de elementos finitos para resolver este problema. Así que, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a necesitar dividir esto en elementos, nuestra flecha, ¿sí? Aquí me gustaría poder escribir. Creo que no lo voy a lograr aquí, pero ahí está. ¿Sale? Nuestro primer elemento, los elementos van a ir, los vamos a crear de acuerdo a las secciones que tenemos en nuestra flecha. Pero también vamos a crear elementos ahí donde estamos aplicando fuerzas o donde tenemos reacciones como en el caso de los rodamientos. Así que, un elemento tiene que ir desde este extremo hasta acá, ¿sale? Para ponernos más en términos de elementos finitos, ahí voy a tener un elemento, el otro va a llegar hasta acá. ¿Por qué hasta ahí? Porque ahí hay un cambio de sección, ¿sale? Y luego, ya llevo dos elementos, aquí llevo tres, los voy a ir numerando. Uno, dos, sí, el elemento tres. Luego vamos a tener un cambio de diámetro, así que voy a tener el elemento cuatro. Pero no lo llevo hasta donde comienza el otro diámetro, porque necesito un nodo en donde voy a aplicar una carga. Entonces, este es nuestro elemento cuatro, ¿sí? Y bueno, así sucesivamente vamos avanzando. Aquí me pasé, ¿sí? Necesito un elemento aquí. Luego voy a hacer esto. Y luego con esta misma lógica voy a seguir avanzando. Aquí donde hay un cambio de sección, voy a tener, de hecho me equivoqué, este llegaba hasta acá. Aquí viene el cambio de sección, aquí tengo otro. Y por la razón de tener aquí el rodamiento, ¿sí? Que se analiza pensando que soporta su carga a la mitad del rodamiento, entonces aquí necesito otro elemento. Total, ¿cuántos elementos tenemos? Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. Muy bien, ya acabamos con esto. Por eso vas a ver en esta hoja de Excel que hay once elementos, ¿sí? Necesitamos las longitudes, definir las longitudes en MDSolids para cada uno de esos elementos. Entonces, pues esto lo puedes hacer con base a las coordenadas que tiene nuestro eje, ¿sí? Y todas ellas tienen como origen este datum que está aquí marcado a la izquierda. Así que es muy fácil ir calculando las longitudes. Para el primer elemento llegamos hasta el punto cero, punto setenta y cinco, ¿verdad? Todo esto está en pulgadas. Eso lo vas a encontrar acá. Ahora, el segundo elemento va desde ahí hasta donde tenemos un cambio de diámetro en el punto D. De punto setenta y cinco a uno punto veinticinco hay cero punto cinco. Y así sucesivamente. Solamente para revisar que lo hicimos bien. Aquí calculé la suma total de nuestra flecha que da once punto cinco, tal como la tenemos aquí en el plano. ¿Qué más calculamos? ¿O qué más asignamos aquí en la hoja de Excel? Bueno, pues los diámetros, los diámetros los estoy tomando de la solución del ejemplo siete dos. Tenemos diámetros, bueno, ya los habíamos mencionado, de uno, uno punto cuatro, uno punto seis, veinticinco y dos, aquí en medio. El diámetro más grande es el de cuatro y está aquí. Muy bien. ¿Qué hice? Calcular el momento de inercia en pulgadas a la cuarta, ¿sí? Ya sabes, la fórmula es pi por el diámetro a la cuarta sobre sesenta y cuatro. ¿Qué más hice? Bueno, calcular las reacciones en cada uno de los puntos, esto, en los rodamientos. Esto solamente es como referencia porque el software los va a calcular, ¿sí? Ahora sí, demos de alta toda esta información en MD Solids. ¿Qué necesito? Primero especificar que son once elementos. Muy bien. Voy a trabajar en pulgadas. Momento de inercia, pulgadas a la cuarta. Voy a trabajar el módulo en P6, ¿sí? Podría trabajar en K6. No, me voy a quedar con esto. Carga distribuida va a ser en libras por pulgada, ¿sí? Muy bien. Primer elemento, ¿cuánto mide? Me regreso a mi hoja de Excel y mide uno. Bueno, no, la longitud es 0.75. Y su momento de inercia, tengo 0.049. Ok. Módulo de elasticidad, lo voy a poner así, mira, 30. Y luego, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿verdad? 30 por 10 a la 6. La verdad es que no he encontrado cómo poner. Ya lo intenté con 30E6 y no me funcionó. Entonces, la ventaja es que lo vamos a ir a poder copiar, así que solo lo pongo así una vez. Segundo elemento, ¿qué tenemos? 0.5 de longitud. Y luego va a ser de 0.049, ¿sí? Porque es la misma sección transversal. Muy bien. Luego voy a hacer una pausa en este video para que no tengas que ver todo el llenado, ¿verdad? Pero yo voy a tener que hacerlo aquí avanzando, ¿sí? Tercer elemento y andamos en 0.189. Cuarto elemento, mide 1, ¿sí? De hecho, a lo mejor me conviene aquí esconder esta fila, ¿verdad? Y ahora sí, cuarto elemento, longitud 1 y 0.342. 1, 0.342. Quinto elemento, 0.75 y 0.342. Sexto elemento, tenemos 4 y 0.785. Algo que podrías hacer, ¿verdad? ¿Sí? Que quizás debía haber hecho. Es utilizar el mismo formato que tiene el MD Solid, entonces ya nada más hubiera copiado y pegado, ¿verdad? Porque eso es posible. Entonces aquí mide 1 y 0.342. 1 y 0.342. Luego octavo elemento, 1.25. Y 0.342 también. Luego nos vamos al noveno elemento, ¿sí? Y este es 0.5 y 0.189. Nos vamos al décimo, pues ya casi acabamos. 0.5 y 0.049. Mismo valor que al inicio. Entonces aquí deben ser 0.75 y 0.049. Muy bien. ¿Qué tenemos en el nodo 1? Pues no hay nada, no hay carga aplicada. En el nodo 2 lo que tenemos es... No hay deflexión, ¿verdad? Sí, aquí la fuerza va a ser en libras, los momentos en libras por pulgada. La deflexión en pulgadas. Y la rotación la puedo pedir en grados o en radianes. Me conviene en grados, ¿sí? Para poder comparar por ahí contra lo que teníamos en el libro. Entonces, bueno, déjame ver en qué están en el libro. Eso es un buen punto, ¿sí? Y por aquí lo tengo en la presentación. Déjame ir. Es esta de acá. Aquí están los resultados del libro. Están en grados, ¿sí? Entonces, nos conviene tenerlo en grados también en MDSolid. Aprovechar la ventaja de poder escoger las unidades. Y ahora sí, decíamos que en el nodo 2, ¿sí? En el nodo 2 lo que tenemos es una deflexión de 0. Si no me crees, pues vamos a verlo aquí, mira. No numere los nodos, pero el nodo 2 está al final del elemento 1. Y entonces ahí es precisamente en donde consideramos que está actuando el rodamiento. Ok, entonces ahí le ponemos un 0. Sigo avanzando y veo que la carga WT23, ¿sí? La carga radial, voy a trabajar solamente con la parte radial, ¿sí? La carga radial es de 197 libras. ¿Sabes qué? Déjame hacerlo con las radiales. 197 libras. Eso está aplicado aquí en G, ¿sí? Que para mí es al principio del elemento 5. Eso es bien importante, ¿sí? Al principio del elemento 5 le voy a aplicar una carga radial de 197 libras. Esa carga va a ser negativa. Ok. De hecho es el nodo, es al principio del elemento 5 y va a tener el nodo 5. Lo voy a poner menos 100, ¿qué dije? 197 libras. 197 libras. Ahí está. ¿Qué más tengo? Me voy a mi diagrama y veo que la otra carga está aplicada en el punto J. Para mí es el comienzo del elemento 8, ¿sí? De hecho ahí tengo el nodo 8 también. Y la carga es la radial, dijimos, de menos 885 libras fuerza. Menos 885 libras fuerza. Fíjate que el nodo 8 está antes de comenzar el elemento 8. Y finalmente voy a fijar el nodo 11, ¿verdad? Porque en el nodo 11 ahí tenemos actuando al otro rodamiento. Entonces aquí lo pongo 0. Y básicamente eso es todo lo que necesitamos, ¿verdad? Y ahora calculamos, ¿sí? Ah, ya. Nos faltó hacer lo que te comentaba, ¿verdad? Esto copiarlo, control C y pegarlo. Por eso te digo que pudimos haber sido un poco más eficientes a la hora de generar esa hoja de Excel y haber utilizado el mismo, la misma disposición de celdas que estamos utilizando aquí y ya nada más copiar y pegar todos los datos. Bueno, eso tú lo puedes mejorar. Y ahora sí vamos a intentarlo. Ahí está rellenando todo lo que no tiene datos, ¿sí? Lo primero que podemos hacer es revisar las reacciones. Me dice que las reacciones son 356.725. Yo ya las había calculado aquí en el Excel. 356.725. Entonces, pues es un buen resultado. Y la otra 725.275. Ahí la tienes, mira. ¿Sí? Ok. Ahora, me da las fuerzas cortantes. También en este momento no me interesan mucho. ¿Sí? Me da los momentos flexionantes. Eso también ya lo habíamos calculado. La verdad es que es bastante útil. ¿Sí? Tú puedes ver las gráficas aquí. Mira, plots. ¿Sí? Puedes ver los diagramas de cortante, los diagramas de momento flexionante y finalmente lo que nos interesa en este momento, que es el diagrama de rotaciones en la flecha y también sus deflexiones, ¿verdad? Entonces, aquí puedes ver que estamos sacando valores de deflexión en micropulgadas y el valor mayor será que menos 850, más o menos. ¿Sí? Micropulgadas. Ok. ¿Cómo sabemos que eso está bien? Pues vamos a compararlo contra los resultados que tenemos. La verdad es que el libro es bastante escueto a la hora de mostrar los resultados. Ni siquiera menciona qué software están utilizando. Aquí no hay, puedes ver que no hay mucha idea acerca o muchos datos, ¿sí? Acerca de los ejes, ¿verdad? Nos está faltando esa información que nos permita saber de cuánto son los máximos. Pero aquí nos lo dan en una tabla. Y yo los tengo, como este problema también lo resolví utilizando Inventor, ahorita lo vamos a comparar de una manera más sencilla. ¿Sí? Yo aquí tengo como máximo en Inventor menos 16.89. ¿Sí? Estas son micropulgadas. Para este caso, aquí estamos obteniendo, ¿sí? Un valor de, dijimos que menos 900, ¿no? Aproximadamente. Bueno, eso lo podemos ver, de hecho. Compute. ¿Qué pasó? Compute otra vez. Entonces, y vamos a buscar la deflexión máxima. Menos 905, ¿sí? Micropulgadas. Entonces, los dos programas están utilizando, bueno, de hecho, Inventor no está utilizando elementos finitos. Este programa, el EmlySolid, sí está utilizando elementos finitos. Fíjate que los valores son muy cercanos entre ellos, ¿sí? Lo que está utilizando Inventor son más bien fórmulas y un macro, ¿verdad? Que tiene ahí para resolverlo. Nos dice que es en la localización 7.5. Si nos vamos a nuestro, a nuestra figura, ¿sí? Que se la tengo aquí en OneNote. ¿Dónde es 7.5? Bueno, pues es aquí, ¿verdad? En donde tenemos un cambio de diámetro y donde está actuando el engrane, ¿verdad? El engrane 4. Es el que aplica mayor momento en este problema. Y mayores cargas. Muy bien. Esto es con respecto a las deflexiones. ¿Qué sucede con las rotaciones? Los valores más altos son como de 25 por 10 a la 3 grados, ¿verdad? Vamos a comparar eso contra lo que nos dio Inventor. Como te decía, lo vas a poder ver en otra, en otro video. Sí, Inventor me está dando algo así como .031, ¿sí? O sea, los valores de MDS están por debajo de los de Inventor, pero la diferencia debe ser que te gusta un 10%, ¿sí? A lo mejor 20%. Pero de todas maneras nos da el mismo orden de magnitud y sobre todo nos va a permitir comparar contra los límites que tenemos. Mira, aquí tenemos que en el caso del plano XY, nos está dando .029, que es lo que estábamos comparando ya, ¿verdad? Sí, son los valores que tenemos por acá. Yo aquí tengo .26. Ahora, tú podrías decir, bueno, esto está padre, pero ¿cómo le saco estos valores? Mira, todavía tenemos otra funcionalidad que es muy interesante. Yo aquí voy a volver a calcular solamente para enseñarte lo que sigue. Y es que File le podemos dar aquí en Guardar como una hoja de Excel, ¿sale? Entonces, yo la voy a poner aquí y le voy a poner Ejemplo 7.3. Ya lo había guardado y le había hecho algunos cambios, pero la verdad es que nos queda una hoja muy, muy interesante, muy funcional. Déjame abrirlo. Capítulo 3, ¿sí? Y aquí está. Este es el que acabo de guardar. ¿Te acuerdas que le puse versión 2, verdad? Y espero que ahí se cargue. Muy bien, pues aquí tenemos toda la información necesaria para hacer gráficas todavía más claras, ¿verdad? Porque allá en MDSolids a veces perdemos un poco el detalle de cuánto dio. Fíjate que aquí está toda la información. Yo lo que voy a hacer es esto, mira. Me voy a traer la longitud. Se lo voy a poner aquí. Y voy a comenzar en cero. Es lo único que voy a cambiar. Ah, no. Me pasé. Y aquí le voy a agregar un cero, ¿sí? Me lo traje así para mantener el formato, porque si no me pone otra fuente. Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? A ver si puedo sacar unas gráficas bien interesantes, ¿verdad? Y comparar con un poco más de información. Insert. ¿Qué será? Bueno, esta. Y aquí no me funcionó tan bien, ¿verdad? Sabes que mejor voy a hacer una por una. Ahí va. Insertar. Y le damos a esta opción. Y honestamente no sé qué está haciendo, ¿eh? No sé cómo me está graficando esto. Ya. Ya sé qué es lo que voy a hacer, mira. Creo que soy yo el que está fallando. Esto es igual a este valor más lo que tengo yo aquí. ¿Sí? Debido a que tengo las longitudes de cada elemento. Ahí está. Fíjate que en uno de los elementos, perdón, el elemento 8 no me permitió el 1.25. Ah, eso sí me ha pasado con MD Solids. Sí. Sí me permite el .75, pero no el 1.25. Entonces, por eso es que nuestra flecha queda de 11.55 en lugar de 11.5. ¿Sale? Debes tomar en cuenta que así lo calculó. Ahí puso el nodo 8. Si tú realmente quieres obtener, forzar un poquito las cosas, ¿verdad? Y obtener 11.5 pulgadas, pues ahí lo tienes. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es agregar. Select Data. Y luego agregar. Voy a poner Slope. ¿Sí? Ya en grados. Entonces, para la X vamos a tener la misma X y para la Y vamos a tener estos valores. Y lo que voy a hacer es... Ahí debía haberle dejado también los grados, ¿verdad? Forma en Tera Series. Y le voy a pedir un segundo eje para tener un poco más de claridad a la hora de ver. a ver los datos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora sí ya podemos comparar un poco mejor. ¿Cuánto tenemos? 0.025 por 10 a la menos 3 grados. ¿Sí? O mejor dicho, 0.025 grados. Y de este lado tenemos 0.018. Finalmente, esos valores, específicamente en donde tenemos nuestros rodamientos, que es aquí en 0.75, y en 10.75 no deberían pasar los límites que nos marca el libro, ¿verdad? Deberíamos realmente ir a lo que nos dice el fabricante, pero para tener una aproximación así muy rápida, podemos utilizar la tabla 7.2. Entonces, pensemos que ahí vamos a poner rodamientos de este tipo, ¿verdad? Deep Groove Ball, ¿sí? Que son los más utilizados de pista profunda. Entonces, ahí nos dicen, mira, puedes tener entre 0.001 a 0.003 radianes. Ok, déjame hacer esto muy rápidamente. Calculadora. Bueno, vamos a hacerlo aprovechando que ya lo tenemos en Excel, ¿sale? 0.003, y aquí le voy a decir que esto es igual a grados de este valor. Solamente para tener... Eso nos da 0.171 grados, ¿sí? Ese es nuestro límite. Fíjate que estamos muy por debajo. Estamos 0.026 y 0.018. Así que, pareciera que las rotaciones de esta flecha no van a causar ningún problema a la hora de utilizar los rodamientos de pista profunda que tendríamos como opción, como una de las tantas opciones de rodamientos para utilizar, para montar esta flecha. Por el lado de los engranes, pues te dejo que tú lo revises. Por cierto, este no es el peor plano, ¿sí? Realmente tendremos que revisar dos planos, y ese otro plano es el que tiene fuerzas más grandes, y como resultado va a tener peores rotaciones y peores desplazamientos. Pero eso lo puedes hacer tú, siguiendo las mismas ideas que te compartí en este video. Espero que te sirven, ¿sí? Es una de las tres maneras que vamos a ver para resolver la deflexión y las rotaciones en un eje. Espero que te haya servido, y bueno, pues muchas gracias por tu atención. Aquí vamos a terminar este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!